Si la luna pide copla, las chicas yo les he de dar, para que alumbre mi pena la luna del carnaval. Para que alumbre mi pena la luna del carnaval. Mi luna carnavalera, mi luna carnavalera, conmite por el pañal. De narinay, de callada, la he visto en el carrizal. De narinay, de callada, la he visto en el carrizal. Vamos para el agua negra, que nada te ha de faltar. Serás, serás mi caja chayera, l'unita del carnaval. Serás mi caja chayera, l'unita del carnaval. La, 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 la. La, 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 la. De una carnavalera, se me cayó en el lagar. Me he bebido todo y todo el vino y no la he podido sacar Me he bebido todo y todo el vino y no la he podido sacar En mi alcool es de ceniza, en mi alcool es de ceniza cuando enteré mi puzal La vi solita en el río llorándolo al carnaval La vi solita en el río llorándolo al carnaval Estamos para el agua negra que nada te ha de faltar Serás mi caja chayera lunita del carnaval Serás mi caja chayera lunita del carnaval La 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 Gracias.